y pues órale ya vamos a empezar dos minutos nos quiere vamos empezando de una vez muy buenas tardes como están un placer saludarlo después de casi un mes de ausencia estamos hoy día siete domingo siete bueno acá mi mamá decía ten cuidado que va a salir con tu domingo siete era como que de mal augurio ¿No? Pero ahora ya nosotros no estamos con esas creencias el gusto de saludar nuevamente al maestro él está viniendo de las Europas del cruzando el charco el tema de hoy es eh vidas pasadas y carga transgeneracional ¿No? Eh como digo todas las veces nuestras exposiciones son las creencias de cada uno de ninguna forma queremos o intentamos convencer a alguien de que lo nuestro sea tal cual ¿No? Entonces eh buenas tardes maestro Aurelio bienvenido. Buenas tardes a todos gracias como tantas veces por esta deferencia de ayudarnos con este programa de invitarnos y hoy como ya lo has dicho el tema será ese ¿Pero qué es eso? Sí ¿Qué es eso? Fiquemoslo como apertura transgeneracional se denomina todo aquello que pasa de una generación a otra tal como taras biológicas creencias ideas religiosas costumbres limitaciones sociales o culturales mitos miedos etcétera y al respecto me acuerdo de mi abuelo cuando me dijo oiga usted sabe que una niña vecina le sacó los ojos a la mamá abuelo ¿Cómo fue eso? Sí azul es muy bonito es igualito al de la mamá y al del lechero y abuelo vuelva a ser serio entonces continuemos hablando del tema esta herencia o carga transgeneracional se puede recibir a través de los genes lo que determina factores biológicos como el color de la piel la forma o color de los ojos la estatura o ciertas malformaciones congénitas también se pueden recibir por imposición del medio religioso y cultural además del medio familiar que genera hábitos o conductas hay quienes opinan que tensiones y conflictos de nuestra vida suelen venir de las generaciones pasadas y tienen sus raíces en los acontecimientos de la historia de la familia tales como violencia familiar el favicimiento prematuro de padres o de hijos suicidios abortos separaciones o violaciones afirman que conflictos no resueltos de nuestros antepasados como acontecimientos emocionalmente intensos son heredados generación tras generación y se pueden manifestar en el presente en forma de depresiones psicosis miedos migrañas cansancio crónico o problemas en las relaciones que porque llevo tanto tiempo sin novio sin pareja y hay varias personas que sus herencia tras generacional y convence a la pobre muchachita de que ya nunca ha conseguido novio porque la bisabuela ni tal tal abuela ni la otra incluso es que había esquina prostituta por arriba en la punta del árbol que la pobre muchacha tiene que cargar con eso según tal teoría lo tras generacional es aquello que tenemos sentimos experimentamos o pensamos como consecuencia de experiencias de parientes coetanos o ancestrales antes de nosotros nacer para un ejemplo según la religión católica la humanidad carga desde sus inicios la herencia tras generacional de un pecado original muy grave cometido por la nieva cosa que va contra la lógica elemental pues no tiene justicia que yo deba responder por una falta que otro cometió igual lógica se puede aplicar ahora en el tema de la conferencia a muchos otros casos que se supone son consecuencias de carga tras generacional porque tengo yo que llevar lo de otro porque tengo que responder por lo de otro pero en fin hay personas que creen eso pero para ir entrando en el tema pongamos un ejemplo Pepita Pérez lleva varios años sufriendo de tristeza profunda sin causa conocida tras consultar a un terapeuta de terapia transpersonal y constelaciones familiares experto en biodescodificación cuántica le sugiere hacer un psicoanálisis del árbol familiar para encontrar qué familiares están relacionados con lo suyo después de varias sesiones y de consultas a los familiares cercanos todavía vivos se entera que el tatarabuelo tal y el bisabuelo pascual murieron por suicidio y que la tía filomena nunca se casó y era adicta al alcohol hasta el final de sus días visto lo anterior el terapeuta le dice a Pepita la buena noticia que la tristeza no es suya sino del bisabuelo por otro si Pepita Pérez tiene fe en el terapeuta y cree lo que éste afirma posiblemente sane a partir de ese momento los episodios de depresión convencida de que realmente se había tratado una herencia que ahora rechaza si no lo cree continuará con los trece pasos de su calvario yendo de uno a otro médico psicólogo terapeuta o brujo de turno ahora vamos al otro tema porque son dos pero de alguna manera están vinculadas vidas pasadas realidad mito fe religiosa la vida y la muerte es un fenómeno desconocido y complejo algunos lo atribuyen a un dios único creador de todo y otros a varios dioses tal como el de la guerra el del amor el de la lluvia y el fuego el de los infiernos etcétera observando la naturaleza campo en el que unos animales atacan a otros más débiles o indefensos medio en el que los humanos matan a otros por placer o por demostración de poder cuesta creer que todo ello haya sido obra de un dios único padre símbolo de amor un padre que permite que sus criaturas se causen daño unos a otros un padre que pone a un lucifero satanás para producir tentaciones al mal y que premio castiga eternamente según el caso la creencia en la teoría de la reencarnación o vidas pasadas supone que somos un espíritu con cuerpo de hombre mujer o extraterrestre con sus correspondientes versiones masculinas y femeninas para procrear y que cuando ese cuerpo muere el espíritu o principio vital pasa a un bardo o dimensión de luz a la espera de otra vida con cuerpo diferente según dicha creencia una existencia es afectada o influenciada de una u otra manera por los actos y experiencias de vidas anteriores como si se tratase y ahí viene el tema de carga o herencia transgeneracional pero en este caso del mismo espíritu siguiendo una ley que denominan ley del karma o ley de causa y efecto o como decía mi abuelo el que la hace la paga no otro cuando un pariente o paciente porque depende a lo mejor no es pariente se le encuentran hechos de la vida actual la razón de sus males pues ya está solucionado pero cuando no se le encuentra se puede recurrir a la terapia de vidas pasadas para explorar otras alternativas reales imaginarias si esto es un mito creencia fe religiosa o placebo psicológico no importa desde el punto de vista terapéutico tomemos ello como una de las mejores herramientas de que dispone actualmente la psicología moderna para tratar dolencias psicosomáticas para la primera parte creo que no hay quien pudiera refutarla porque está súper demostrado que biológicamente nosotros procedemos de los genes de nuestros padres y nuestros padres a la vez de sus padres así que biológicamente no hay forma de que alguien diga no 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 gloria tú tienes tu papá moreno y vas a salir gringa no entonces eso de ahí no hay creo que fundamentalmente tendríamos que enfocarnos en cuanto a las vidas pasadas no cuando el maestro o todos nosotros que trabajamos ya con con las revisiones nos topamos con vidas pasadas no viene el paciente diciendo mira yo tengo mucha ansiedad y se va como dijo el maestro no sé si es cierto no es cierto pero sirve para resolverlo se va a otras vidas y resuelve su conflicto entonces planteemos eso que de cierto hay funciona no funciona que opinan si podemos decir por favor quienes desean intervenir levante la manito o la mano está o la manito que está ahí donde dice más gabriel a ver gabriel ahora me escucha ahora sí gabriel por favor le preséntate desde buenos aires argentina gabriel un saludo grande a todos ustedes a todos los presentes aprovecha la oportunidad para saludarla usted gloria por su cumpleaños le mandé mensajes pero bueno aprovecha esta oportunidad un abrazo enorme un abrazo también para el señor aurelio no cierto lo de vidas pasadas siempre se estuvo hasta el mismo aurelio lo he escuchado que sirve para para esto para estas sesiones no para para pero no está comprobado científicamente que esto sea verdad o no pero bueno si a las fines terapéuticos como dice aurelio esto funciona y sirve que bienvenido sea aunque he visto muchos vídeos de él donde hay testimonios muy muy importante muy muy importante pero que bueno no deja esta brecha y siempre nos deja con esta duda si existe o no mientras haya duda habrá motivación para seguir investigando y avanzando en el conocimiento si se entregan supuestas verdades absolutas ya la gente se detiene ahí para que investigar más y ya aurelio dijo que es así pero la pregunta es al señor aurelio al día de hoy se modificó aquella opinión de mucho antes que solamente sirve para los fines terapéuticos no te he visto pregunta gabriel solamente es para fines terapéuticos lo de las vidas pasadas o por ahí como él no capturó en vídeos muchas cosas interesantes si algo le modificó en él ese pensamiento que solamente para para fines terapéuticos ok muchas gracias a ver maestro un médico puede utilizar una navaja para hacer cirugías y salvar vidas un asaltante la misma navaja la emplea para hacerse a lo ajeno un vendedor de frutas en la calle la utiliza para entregar peladas verduras que tienen ofrecimiento pues bien no es que lo de las vidas pasadas sea para fines terapéuticos esa es la navaja depende de cómo la utiliza cada cual el que tiene la fe religiosa basada en la reencarnación encontraré allí respuestas a muchas dudas desde el punto de vista religioso y moral y si lo aplica mejorará su conducta para el futuro el investigador tomará lo de las vidas pasadas para tratar de demostrar si eso es cierto y llevarlo a los campos de la ciencia no la pseudociencia en el caso nuestro que utilizamos la terapia de vidas pasadas para ayudar a sanar al consultante traumas complejos depresión tristezas y demás lo tomamos como eso una herramienta psicológica muy valiosa igual que sucede con las comunicaciones con seres fallecidos real o no pero como instrumento de trabajo para el terapeuta es excelente entonces en el caso mío me cuesta trabajo aceptar lo de las vidas pasadas me cuesta y me cuesta trabajo aceptar que si hay vidas pasadas entonces es porque vamos en camino a vidas futuras porque yo no pienso que todo esto vaya a terminar con la muerte mía yo muero y ya esto se acabó no se acabó para mí volviendo al inicio de ese planteamiento yo pienso que sentido tengo que sentido tiene esta vida pero me miro y observo hasta una simple pluma de un ave y la veo perfecta y yo también me veo perfecto pues con algunos defectos hay un defecto de fábrica que yo le critico a los creadores el tinitus el zumbido de los oídos lo tiene mucha gente y yo pienso que ellos se hubieran dado cuenta de ese efecto y ya lo hubieran haber corregido pero en fin lo demás lo veo muy bien hecho como veo eso también hecho yo como persona lógica que soy saco conclusiones si el hecho el efecto el resultado yo soy de naturaleza inteligente y me veo un perfecto que todo tiene una razón de ser en los huesos en la piel en los poros en el pelo las cejas esto no es un adorno olvídense de eso allá las mujeres que se quitan esto y se las pintan no la función de esto es que el hombre primitivo trabajaba en los campos sudaba mucho ganaba el pan con el sudor de su frente y el sudor tiene partículas microscópicas que van cayendo del ambiente el sudor arrastra ácidos el sudor arrastra grasas y si no hay algo que detenga esas gotas de sudor pueden entrar a los ojos estas cejas están hechas para eso y si alguna de esas gotas logró pasar no se preocupen que hay una segunda barrera las pestañas eso fue hecho eso fue diseñado eso no es producto del azar pensar que todo esto es producto del azar sería creer que una obra muy famosa de la literatura universal se formó porque a miguel de salvante saavedra se le derramó una sopa de letras que estaba comiendo y cuando miró al piso igual el quijote sancho no 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 eso no se formó por un derrame de sopa de letras eso tuvo una planeación una creación pero un dios yo ya dije que un dios no creo en él porque no pienso que un solo dios haya creado todo esto y haya hecho criaturas que se ataquen unas a otras que se hagan daño y mucho menos estos humanos tan imperfectos desde el punto de vista comportamiento no es posible que hayan sido voy a utilizar el término dioses pero después aclaro a qué me refiero con eso varios dioses compitiendo entre sí que vas a hacer no yo voy a ser un hipopótamo y como es un hipopótamo nuevo gordo con cuatro patas y le voy a poner y usted que va a ser no yo hace una girafa cuello largo y con unas manchitas en la piel y entonces competían entre ellos a ver cuál le quedaba mejor y cuál tenía más fuerza como veo competir hoy en japón a unos estudiantes de robótica que hacen unas pequeñas maquinitas y en un ring las ponen a competir a ver cuál voltea a la otra cuál la tumba cuál la saca ahora sí dioses dioses fue el término que le dieron los antiguos a estos seres cuando algunos vinieron aquí en sus naves seres de muy alta evolución con capacidades muy diferentes a las nuestras con una cadena genética que a lo mejor tiene dos o tres curvas más que la nuestra porque una simple diferencia en esa cadena marca diferencias grandes en un cuerpo por ejemplo la cadena genética nuestra es muy similar a la de un ratón o similar a la de un simio pero sin embargo como la nuestra tiene una curvita más supuestamente según algunos lo aventajamos pues bien y porque reúl está hablando ese tema san alzheimer ilumíname no es que a veces se me va la paloma como decía el espíritu santo no 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 gabriel ya intervino ah bueno gabrielito está rafael esperando me escucha ahora en contra mire hay varios temas interesantísimos que están tocando por ejemplo reséntate por favor el tema de de que está tocando ahorita don aurelio sobre varios dioses de yo no considero que sean varios dioses porque cada quien haría sus leyes a su manera por ejemplo dice el creador pues el que el agua se va a formar de tantas moléculas de hidrógeno y tantas moléculas de oxígeno pero como el otro dios dice no el agua se va a formar del hierro y del azufre y el otro no a mí no me parece eso lo vamos a hacer del chocolate con la almendra entonces se demuestra que hay una sola ley en el universo y que las leyes son inmutables en la química en la física y todo eso demuestra que es una sola fuerza creadora y la otra parte y la otra parte es de que de la rafael 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 espérate un ratito aurelio te va a responder la primera parte la primera parte sí antes que al seis mira estos competidores japoneses se pusieron de acuerdo en que iban a tener algo en común y no lo iban a modificar uno el tamaño del ring dos la distancia a la que se podían acercar los espectadores tres el tamaño de sus robots cuatro las normas que iban a aplicar y cuántas veces podían hacerlo para poder declarar al campeón en eso estuvieron de acuerdo todos los competidores pues es posible que esos seres se hayan puesto de acuerdo en algo básico que vamos a denominar el ring y la diferencia vinieron después en la parte competitiva puedo hablar don aurelio yo considero que no que no es así los japoneses se ponen verdad de acuerdo pero todos los elementos por ejemplo sus carritos están hechos de hierro de aluminio que usan alambre usan las leyes de la electricidad entonces todos usan lo mismo que después se peleen o se choquen ya eso es diferente ahora dicen de que pongamos de que existe un dios del bien y un dios del mal el diablo y el creador pues entonces como son opuestos dos fuerzas opuestas se destruyen no pueden vivir y y y harían las leyes completamente diferentes por ejemplo uno dice como le digo el agua va a ser de tal forma no yo no quiero que el agua sea así sino que la va a ser del magnesio y el potasio o va a crear otros elementos a su antojo que yo quiero que los planetas den vuelta a la derecha no yo quiero que los planetas den vuelta a la izquierda entonces sería todo opuesto todo sería diferente completamente tiene que haber una unidad y una sola fuerza que es la que domina el universo otra 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 aspecto de que ya en relación a la reencarnación sobre la la de que de que nosotros heredamos de los genes del abuelo del papa del bisabuelo yo no creo eso tampoco estimado hermano yo creo de que nosotros heredamos del espíritu y que lo que sucede que en una familia nacen espíritu con determinadas características suponiendo que sean todos músicos porque son espíritus músicos que nacen por afinidad por ejemplo un músico tiene una parte del cerebro desarrollo desarrollada pero no por eso es músico sino que tiene esa parte desarrollada porque ahí se va a alojar un espíritu que es músico y que necesita esa parte del cerebro para poder expresarse no se fija usted en los grandes pianistas que los dedos son largos y son ricos en nervios o sea cada cada ser humano tiene características para el trabajo que va a desarrollar gracias rafael si es cierto nosotros vamos a exponer las ideas se respetan todas las opiniones de ninguna forma hay intención de cambiar el pensamiento no sencillamente expones tienes tu razón tienes tu fundamento y lo respetamos muchísimas gracias doménico está pidiendo la palabra bueno hola a todos yo voy a estar un poco así no sé si puedo quedarme toda la ría porque estoy de vacaciones con la familia en Guanajuato un par de días yo considero que hay reír a ninguno de nosotros presentes aquí tenemos la debida información científica para ir más allá de nuestras creencias y confirmar así que lo que se está diciendo de un lado de otro no deja de salir del ambiente de las creencias se habla de reencarnación independientemente de lo que podemos creer o no curiosamente hay pruebas tangibles que no son los recuerdos en hipnosis que no podemos como dice aurelio tomarlos por bueno porque son entremezclados tampoco son los recuerdos de las personas que tienen recuerdos vívidos de vidas pasadas las pruebas tangibles realmente que se han encontrado hasta hoy son en brasil hace algunos años en pocos casos que se ha podido comprobar de una encarnación a otro no me voy a alargar para explicar cómo fue eso de una encarnación a otro se descubrió que el sujeto el sujeto conservaba las mismas 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 huelgas dactilares esa ya es una una prueba más tangible que hasta ese momento se pensaba que no existieran huellas dactilares iguales y hoy se sabe que en algunos casos si las hay pero esas dos personas comparten los mismos recuerdos dicho esto ya me abstengo de hacer cualquier otra afirmación porque en realidad son puras especulaciones es el fin terapéutico lo que justifica la herramienta que vamos a usar así es gracias doménico es como dijo el maestro aurelio que nosotros como terapeuta tenemos una navaja como la utilicemos ya es nuestra decisión no porque él puso el ejemplo a los que llegaron temprano de que una navaja puede ser utilizada por un frutero para pelar puede ser utilizada por un ladrón para asaltar puede ser utilizada por un médico para cortar no entonces justamente coincide con doménico que cada uno tenemos nuestras creencias cada uno tenemos nuestras herramientas y del libre albedrío veremos cómo lo vamos a utilizar maestro vas a comentar o alguien más levanta la mano esperemos a ver si alguien más rafael no lo veo pero este pues si esto es algo que no vamos a llegar de ninguna forma a una idea común porque es este cada quien tiene sus pensamientos mike castellano rafael no lo vi levantarlo si levantaste rafa sí sí como no ok ya se breve por favor para poder dar tiempo a mike como no hay una prueba definitiva que demuestra que realmente existe la reencarnación por ejemplo hay psicología que dice si no se llega al momento en el tiempo y en el espacio en que se da un trauma el trauma no se resuelve o sea que para resolver un trauma que sucedió en vidas pasadas usted no lo puede resolver con recuerdos de esta vida tiene que ir al momento en que se produjo que lo quemaron que sufrió dolores lo que sea entonces cuando eso se hace consciente entonces el trauma si se resuelve pero se traía de una vida pasada y esa es una ley en psicología que si no se llega en el momento en el tiempo y en el espacio para resolver un trauma el trauma no se resuelve hasta ahí ok gracias rafael mike castellanos abre tu micrófono por favor y antes que diga rafael bueno mi filosofía rafael es de que yo no lo llevo a ese trauma pasado en la mente inconsciente es quien lo lleva no tendríamos esa posibilidad de decirle a ya tal cosa te pasó en tal sitio te llevo ahí no lo llevamos ellos solitos van porque eso de ahí es un gran misterio también ya mike adelante buenas tardes buenas tardes mike castellanos de aquí de eeuu de dallas texas a un discípulo del maestro aurelio y del maestro dominico un concepto que yo manejo en relación a los dioses es de que obviamente como seres humanos desde aún antes de la antigüedad desde antes de que nos conquistaran los españoles por a los que estamos en latinoamérica o que somos mestizos ya teníamos nuestros dioses no y a medida fue entrando estas otras religiones pues se fueron literalmente fuimos aniquilando esos dioses pero lo que existe es es un orden universal lo podemos ver en los movimientos planetarios lo podemos ver en los movimientos solares lo podemos ver en en los diferentes astros hay hay leyes naturales verdad entonces obviamente este dependiendo nuestra nuestra percepción o nuestro desarrollo en en este espacio finito en el que nos encontramos incluyendo nuestra mentalidad hay cosas que pueden ser muy este obvias no y definitivamente hay un orden quien organiza ese orden pues yo creo que pues no es necesariamente que tengamos que llegar a encontrar el origen de eso verdad tenemos suficientes problemas con tratar de resolver los problemas psicológicos psicológicos que podamos tener de igual manera lo que lo que acarriamos de vidas pasadas pero este el poder tener las herramientas que el maestro nos presenta al maestro abrilio al igual que el maestro dominico nos ayuda mucho y son exactamente esas herramientas que necesitamos vaya el que quiera creer de que existen esas vidas pasadas y lo hace con esa intención va a lograr el propósito utilizando las herramientas verdad yo creo que en su momento vamos a tener la oportunidad de que se acabó esto y se apagó el switch y dejamos de ser o se apaga el switch de lo que nos encontramos en una tercera dimensión y nos damos cuentas de que somos más que la creación de Dios Dioses que obviamente pueden ser seres de otros planetas pero se vuelve y se queda con la con con el pensamiento de la interrogante y quien los creo creo a ellos pero la verdad de que todo eso es irrelevante lo importante es que podamos utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorar primero nosotros y después emplearlo para con los que en el proceso digamos este tengamos la oportunidad de que se la oportunidad de ayudarlos a que puedan llegar a tener una corrección sobre situaciones que los estén afectando que al final es el propósito más loable que yo encuentro en todas las herramientas que tiene el maestro abrilio gracias ok gracias Mike ahí coincidimos con Rafael y con el maestro que coincidimos todo de que si existe una ley natural hay un pues Rafael decía existe toda una línea y luego no podemos decir que hay otro dioses pero si estamos a lo mismo le vamos a poner el nombre no de Dios sino de la ley natural de acuerdo ok el doctor Ramiro Montaño como está usted muy buenas noches buenas noches Gloria maestro Aurelio buenas noches a todos un tema muy muy interesante justo en estos días nos cuestionábamos un poco eso y solo basta con ver nuestro entorno observando todo nuestro entorno lo que pueden captar nuestros ojos y los no ojos entonces nos damos cuenta de que el universo realmente está hecho con una ecuación perfecta vale que estamos en un mundo de resultados y en este mundo de resultados claro que hay errores creativos porque somos co-creadores de realidades de realidades de mundos de universos cada uno de nosotros somos un mundo y esos mundos se cruzan se son paralelos otros se cruzan y luego nos perdemos de acuerdo al ambiente que se genera y en el núcleo de las creencias en las cuales nacemos entonces si vemos esa ecuación para explicar un dios podemos decir que es un dios podemos decir que es un dios perfecto los que lo quieran llamar dios si lo llamamos desde la ciencia es una ecuación totalmente perfecta y luego las interacciones en el mundo de la co-creación es lo que estamos viviendo en una dimensión que es la tercera dimensión la dimensión de la materia donde nos encontramos atomizados y donde nuestra parte de de nuestra 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 energía se representa en el estado más bajo más denso de la materia por eso tenemos un vehículo físico y ese vehículo físico tiene una fecha de caducidad pero la otra parte que ocupa ese vehículo físico esa energía no tiene fecha de caducidad eso os lo aseguro por varias experiencias propias y de trabajo de ciencia y demás ¿no? con respecto al tema de vidas pasadas si hay vidas futuras yo creo que podríamos desde la ciencia comenzar a afirmar que también hay vidas pasadas porque en las experiencias cercanas a la muerte que hemos vivido algunos algunas personas hemos encontrado esas vidas pasadas y luego personas que tienen ciertas capacidades de poder explorar dimensiones en otros espacios se encuentran esas vidas pasadas en otros espacios y en otros tiempos así que resolver la ecuación de Dios resolver la ecuación de la creación puede ser una ecuación matemática lo podemos llamar Dios lo podemos llamar creación lo podríamos llamar uno siempre han THEにš word deathых saw down laDI Han y toda esta cuestión a la que le attribute realmente esa perfección y esa perfección realmente si ketiene un sentido si nos miramos a nosotros mismos nuestra capacidad co-creadora nuestra capacidad de evolución y nuestra adaptación en este estado de la densidad de la materia ese me vendo pequeño aporte así y desde mi experiencia, desde la física, desde la psicología, ¿no? Más claro, imposible, ¿verdad? No se presentó, le faltó decir que es psicólogo, que es investigador. Bueno, mi psicólogo, especialista en física cuántica, en criminología, y hago mucha investigación entre la ciencia y la espiritualidad, entonces ahí estamos, ahí vamos poco a poco intentando conocer y resolver esa ecuación sin pelearnos, sin ponerle un nombre a ese Dios o a esa creación, pero lo que sí debemos estar realmente seguros es que esa ecuación es muy perfecta, porque todo lo que nos rodea en nuestro espacio, en nuestro entorno, aquí en el mundo de los resultados, es perfección. Y los imperfectos somos nosotros porque nos estamos preparando y nos preparamos aquí para evolucionar. Pero no evolucionar del mono, como se dice, sino evolucionar como seres para trascender. Por favor, doctor Ramiro, repítame esa parte, que el vehículo puede quedar acá. El vehículo tiene una fecha de caducidad. Nuestro cuerpo atómico tiene una fecha de caducidad, nos sirve, cumple la función, y aquí se queda. Y nosotros nos vamos. Y nos vamos a otros lugares, no uno específico, hay varios lugares. Aquí, allí fuera. Y eso lo aseguro a todos vosotros. Claro, o sea, el vehículo queda... Desde la ciencia y desde la experiencia personal. El vehículo queda y la energía que lo moviliza, por decir así. Se marcha, se expande en el universo. Y esa energía es incorruptible. Ajá. Esa energía es totalmente incorruptible. Cuando esa energía se marcha, es incorruptible. Se lleva cosas de lo que he aprendido aquí en esta dimensión. No puede trascender o puede trascender de acuerdo a el sentimiento que ha generado en el proceso de vida, aquí. Y ese sentimiento o lo deja aquí, lo apega aquí, a esta dimensión, porque tiene apego a lo material o trasciende a otros lugares. Estupendo. Muchísimas gracias. 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 Mira, eso he comprobado desde mi experiencia y desde la experiencia de mucha gente. Así que esto tiene un gran sentido y la evolución no es evolucionar del mono, sino que la evolución es evolucionar desde nuestras emociones, nuestros sentimientos y pensamientos. Pero igual, habemos quienes somos muy monos. Empezamos más que monos algunos. Ok. Bueno. Gracias, Ramiro. Carlos Llerena, adelante. Quería, buenas tardes, Carlos Llerena desde Lima, Perú. Gloria, maestro, un abrazo, gloria, para ti. Gracias. Quería agregar, ya que estaba hablando del maestro Ramiro y dándonos cátedra, simplemente agregar que las personas en estado de trance nos dicen, aquí tenemos vida, aquí tenemos vida, en este momento, en esta forma tenemos vida, en esta dimensión. Y cuando dejamos esta vida, lo que seguimos teniendo son existencia, existencias, para aprender, experimentar desde otras formas, desde otros estados. Eso quería agregar. Gracias, gracias. Gracias. Es muy claro. Alguien más desea, claro, creo que en eso estamos hasta el momento la mayoría de acuerdos, ¿no? O sea, hay un vehículo que caduca, como dijo Ramiro, y hay la energía que moviliza al vehículo, la que sigue trascendiendo. Rafael Morey Moteira estaba levantando la mano. Abre el micrófono, Rafael. Aquí me entiende de nuevo, otra vez. Quería tocar dos puntos lo más breve posible. Por favor. Creo que sobre el origen del mal. El origen del mal, yo considero, no solamente yo, sino otras pensadoras, de que el mal sucede en el paso del inconsciente a la conciencia. En ese paso del inconsciente a la conciencia espiritual es que está el mal. Ahí están las guerras, ahí están los odios. Pero cuando ya la conciencia espiritual se realiza, el mal desaparece. Entonces, y el hombre concientiza a toda la naturaleza. Mientras el hombre no despierte espiritualmente, la naturaleza va a ser violenta. Ese es un punto. Querido Rafael, interesantísimo tu tema. ¿Qué te parece si lo tratamos para la siguiente tacita de café? Ahora estamos en las regresiones y vidas pasadas. Sí, sí. Está súper interesante, muy buen tema para el siguiente café. Vamos a ver el origen del mal. Perfecto. Está bien. Gracias, Gabriel. Gabriel, abre tu micrófono, por favor. Gracias, Rafael. Ahí está, gracias, Gloria. Gloria, así rapidito nomás porque justo también ayer en la noche se abrió un poquito esto de la existencia, ya que estamos de vidas pasadas, sobre las apariciones de estos seres que pueden ser dioses, extraterrestres y demás. ¿Qué piensa Aurelio de ese tema? Maestro Aurelio se fue, no sé si regresó, así ya regresó, pero está sin, sin video y sin. Bueno. Que le des entrada al maestro. Ya le di, maestro, ya está dentro. Está dentro el maestro, solo que está sin cámara y sin audio. Está dentro. O si no, para los presentes, para el doctor Ramiro también, para usted, Gloria. ¿Sabes qué? Espérate, Gabriel, me gustaría escuchar a Federico, me gustaría escuchar a Héctor Duarte, me gustaría a Freya. ¿Quién más? Comparte y le responde. ¿Qué opina referente a lo que acaba de decir Gabriel? A ver, ¿quién? ¿Héctor Federico? Oye, Héctor Duarte, acá. Héctor Duarte, preséntate. Pedirles disculpas porque entré como siete minutos más tarde a pesar de todo lo que inauguré, así que les pido disculpas por el atraso. Segundo lugar, decirles que para mí siempre es un tremendo agrado encontrarme con la familia. Así es que, Ramiro, dilo. Dale video al maestro que me pide por el interno que le den video, porfa. Yo no sé cómo dar video. Tienes que darle a aceptar. Adán, que el acepto no me ha pedido nada. Y vale, le digo que te vuelve a enviar la invitación. A ver. Claro, porque solamente al estar dentro del video, dentro del Zoom, ya solamente necesita él mismo activar su micro. Claro, él activa desde su compu. Yo ya lo tengo acá, yo lo veo al maestro, pero no está ni su compu. Dice que no, le aparece un mensaje que no le has dado a aceptar. Así que si él le aparece, échalo y que él entre de nuevo. ¿Cómo lo ha hecho? Dile tú. Dica sobre... Que salga mejor. Ya está, ya ves, solito lo hizo. Ah, bueno. Ah, listo. Sí, ok. Aurelio, un minuto que está Héctor Duarte tomando la palabra, ¿sí? Sí, no, ya estoy pendiente. Yo estaba escuchando, solo que no podía hablar. Estupendo. Aurelio, qué gusto verte, qué gusto verlo a todos. Estaba empezando a decirle que para mí es muy agradable. Siempre me busca mucha felicidad tomar contacto con esta familia, la que tanto quiero. Mira, en relación al tema que estaba planteando Gabriel, que es la pregunta en definitiva, yo siento que nosotros somos conciencia en un proceso evolutivo, que ocupamos un cuerpo, tal como dijo Ramiro, que tiene fecha caducida, pero como conciencia no tenemos un fin, sino que tenemos un proceso evolutivo. Eso es lo que a mí me hace sentido, ¿no? Desde mi humilde opinión. Es lo que siento que la vida es un continuo. Tampoco estoy muy de acuerdo con Carlos Llerena, donde dice que aquí tenemos vida y que al otro lado tenemos existencia. Para mí la vida es un continuo y se le puede llamar de muchas formas, pero para mí sigue siendo vida. Para mí los seres que han partido del otro lado están vivos, pero de una manera distinta. Creo poderosamente, porque lo siento en mi corazón, de que la reencarnación es un hecho real. Evidentemente también considero mucho lo que dice Aurelio, y estoy totalmente de acuerdo en que hay cosas que no son precisamente una vida anterior, pero si están para un fin terapéutico presentes y uno lo puede ocupar para aliviar un malestar emocional de esa persona, bienvenido sea así. Bienvenido sea. También estoy en el tema de Gabriel en cuanto a las existencias de seres, parásitos y otras cosas que se nombran de miles de formas, entendiendo de que nosotros, como somos conciencia, finalmente somos energía. No podemos desde el humano encarnado que somos percibir todo lo que habita y convive con nosotros. Entonces sí puedo pensar de que hay parásitos energéticos, microorganismos, seres desencarnados, y un montón de otras presencias energéticas con las que no podemos del todo interactuar debido a nuestras limitaciones físicas, pero existen. Yo siento que estamos todos sirviéndonos con todos, no solamente el humano encarnado, sino que está toda la existencia, toda la vida manifestada, ya sea en energía, ya sea en animales, en planetas, en 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 fin, en las miles de formas de expresión que puede tener la vida en conciencia al servicio de todos. Interroxamos los unos con los otros y nos vamos mostrando lo que es la experiencia de vida. A eso hemos venido, cuando dijimos, tomo la decisión de encarnar, finalmente lo que estamos haciendo es venir a vivir una experiencia donde están las señales, desde donde surgen las oportunidades para crecer a un proceso evolutivo. Eso es lo que te puedo aportar. Otra cosa es que no, no estamos solos, realmente no estamos solos y no estamos solo en esta, en esta dimensión. Así es. No solo nos manifestamos aquí, sino que nos estamos manifestando en otros espacios y tiempos, pero esto es muy complicado explicarlo y a veces lograr entenderlo, pero la cosa es mucho más compleja de lo que parece. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramiro, y yo siento que nosotros somos simplemente una proyección de lo que realmente somos. Es como una hoja en un árbol. A mí me hace sentido eso. Héctor Duarte no es más que una hoja en un árbol, que es mi yo, que parte de una rama de un árbol más grande y así. Siento que finalmente nosotros somos nada más que una pequeña porción de lo que realmente somos, manifestando en multidimensionalidad, porque hay muchas hojas en ese árbol, y en multiversos una experiencia que alimenta en el fondo en sabiduría y en comprensión a la conciencia, a la fuente. La materialización del holograma. Somos todo a la vez. Somos todo a la vez. Sí, eso es. Conciencia de unidad. Finalmente es eso, conciencia de unidad. Salir un poco del humano encarnado, que necesita, no sé, de comprobaciones, de experimentación, de prueba física, y de un montón de cosas, porque el humano encarnado tiene todas estas limitaciones. Y es normal que así sea, porque lo que necesitamos dentro de nuestra capacidad de percepción es poder acomodarnos a una supuesta realidad que nos construimos. Pero cuando entendemos que somos mucho más que un humano encarnado, que somos luz, que somos energía, que estamos dentro de un proceso evolutivo conciencial, y abrimos esa posibilidad a una realidad de manifestación aún mucho más amplia, es que surgen respuestas que no habíamos podido tener porque no nos estábamos haciendo las preguntas adecuadas. ¿Ves, Aurelio, todo lo que has creado? Tienes unos discípulos que, de verdad, ya están dando cátedra desde hace mucho tiempo, pero empezó desde la semillita del maestro. Así es. Maestro, tu palabra. No, me agrada que el haber hecho esa introducción hubiera generado tanto temas de debate, del cual podamos extraer alguna información que nos permita adelantar un poquitico en esa evolución de la que habla nuestro colega en Alemania, Ramiro Montaño. Esa es la finalidad del maestro, hacer que los alumnos lo aventajen. Si lo logró, el maestro avanza. Si no lo logró, el maestro se estanca. Así es. Y hablando de maestro, como ya nos quedan solamente diez minutos, quiero recordarles de que el maestro Aurelio Mejía estará acá en Perú, Lima, Perú, el día, bueno, vas a llegar el doce, pero vamos a tener nuestro curso a partir del diecisiete hasta el día veinte. Luego de aquí, el maestro en paseo familiar se va al Cusco. Sin embargo, quienes quieran también disfrutar de la compañía del maestro, mirarlo cómo le da soroche o cómo le falta el aire en el Cusco, o cómo es que se conecta con todos los dioses de por allá, también pueden ir si desean, ¿no? Entonces están todos, todos, todos cordialmente invitados. Pueden escribirme a mi WhatsApp, cero cincuenta y uno o más cincuenta y uno, nueve 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 ocho ocho nueve cuatro doce. Los que ya son alumnos tienen el cincuenta por ciento de descuento, pero pueden participar también. Maestro, ¿qué tal lo preparativo para Lima? Muy bien, muy contento de ver que esa fecha se va aproximando cada vez más. Sí. Para compartir con todos nuestros amigos de allí, estar otra vez con Carlos Llerena y tantos nombres que se me escapan para hacer tertulia. Y conmigo pues también. Así vamos a hacer tertulia. Claro, vamos a hacer tertulia el día dieciséis. El sería, ¿qué día es? Viernes dieciséis, ¿no? El viernes dieciséis vamos a hacer tertulia, así que también comuníquese conmigo para darles las informaciones y los detalles, ¿de acuerdo? Ya saben, quienes ya tuvieron el curso, recomienden a los que están de repente acá cerca para que también participen y puedan recibir presencialmente la energía, la energía de otras vidas que trae el maestro, la energía de vidas pasadas, de vidas futuras, no sé, entre todas sus energías, la va a recibir el día diecisiete al día veinte de septiembre en Lima, Perú, porque esa es la ventaja del curso presencial, ¿verdad maestro? Sentir nuestras vibras. Pues sí, esa es una de las ventajas, aunque el curso virtual también tiene las suyas. Claro, pero tenemos... Y hablemos del curso virtual. Tendremos un curso virtual... Octubre, creo, ¿no? En octubre del ocho al treinta de octubre. Pero son solo los fines de semana. Sí, sábados y domingos del ocho al treinta de octubre. O sea que son cuatro sábados, cuatro domingos. La información la tienen con Gloria Cosío o con Erika Ortiz. Tendré otro curso también virtual, ya más reciente, el sábado veintisiete y domingo veintiocho, dos días. ¿De qué mes? Ese va a ser con Abelino Herbaz. De agosto. Sí, veintisiete y veintiocho de agosto, o sea, este mes se nos llegó ya la noche. Así es, así es. Ese es con Abelino Herbaz, un colega mío de España que aprecio. Claro, pero Abelino, Abelino creo que domina la biodescodificación. Así es, así es. Claro, entonces tiene una enseñanza adicional. Y eso va a ser en... El sábado veintisiete, y domingo veintiocho. Escríbanse porque se quedan sin cúpulos, pero no digan que lo que queden. Es virtual. Es virtual. Ah, ok, es virtual, ¿de acuerdo? ¿Algo más, maestro? Tendremos también cursos presenciales aquí en Medellín, ya ese sí es al final. En noviembre, es en noviembre. Sí, en noviembre, no sé el día exactamente, pero es en noviembre. O si es que sabe Carlos Llerena, porque Carlos Llerena lo sabe todo. Sí. Pero sí sé que es en noviembre. Sin embargo, el presencial más próximo, es el del diecisiete de septiembre. A ver si se vienen de por allá, doctor Ramiro, de repente vengase a comer el cevichito acá a Perú. Y nos vamos juntos para el Cusco de paseo. Así es. Nos vamos a ver los extraterrestres. Ajá, nos vamos al Cusco. Es un plan genial, lo miraremos a ver si logremos ver a la agenda. Claro, es una de las séptimas maravillas, el mundo es el ombligo del mundo, es donde está cargado, se supone que los extraterrestres fueron los que construyeron esas fortalezas, ¿no? Esas fortalezas, Machu Picchu, tenemos acá Guamá, tenemos varias cosas para ver, y sentir también. Preguntan que si el contenido del curso de octubre es el mismo que el de septiembre, no, es diferente. El de octubre son dos días, en compañía de Abelino. El otro, el más tiempo. Ajá. Además, aunque fueran dos cursos de la misma cantidad de días, no hay dos cursos iguales, cada curso es diferente. Es tanto el conocimiento para compartir, que no se alcanza en un solo curso, y se hace en el otro. Y también nos guiamos por las preguntas de los presentes. Nosotros no llegamos con un curso ya predefinido. No, es abierto. Claro, si bien hay una estructura, un eje, sin embargo, no se puede decir, se va a dar tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque, ay Dios, quienes no han tomado, van a ver, falta tiempo. Al maestro tiene tanta sabiduría, que no hay forma de que él se aboque solamente a esto. Se aprende muchísimo. Si preguntan más, aprenden más. Como en nuestros momentos, que tenemos nuestra taza de café, que todas las semanas nos quedan chiquitos. ¿Verdad? Así es. Porque sale una cosa, sale otra cosa. Pues, hacer lo que tú dices, lo de mí, es discutible. Ok, entonces, ¿alguien más quiere cerrar? Porque nos quedan cinco minutos. Federico, me interesaría saber tu opinión. Abre tu micrófono, por favor. Y vamos a tomar en cuenta el tema que está poniendo Rafael, referente al mal. Hola, ¿me escuchan? Sí, preséntate. Bueno, buenas, buenas tardes a todos. En primer lugar, un gusto que hayan retomado estos momentos tan bonitos. Felicitaciones, Gloria, por tu cumpleaños, por tu celebración. Un gusto, Aurelio, bueno, y a todos. Bueno, para, yo he escuchado con mucha atención todo lo que han dicho, me pareció muy interesante. Ahora, mi, mi visión, digamos, de, de lo que hemos, eh, lo que se ha tratado hoy, es que, nuestra mente es un poco limitada para comprender lo que es el proceso de la vida. Sí, creo que la vida es mucho más de lo que nuestra mente puede capaz, puede ser capaz de entender. Creo que en el fondo todo es energía, energía que es captado de distinta forma, porque de acuerdo a nuestros sentidos, esa energía tiene una visualización, pero esa energía para otros sentidos podría tener otra visualización. Entonces, eh, pero bueno, eh, desde nuestro entendimiento, desde nuestra mente, nosotros percibimos las cosas y para nosotros las cosas son así, como las percibimos, aunque puedan ser mucho más de lo que somos capaces de percibir. No sé si, si me explico. Pero, bueno, en esa misión estamos, ¿no? Que es tratar de entendernos y de poder encontrar los mecanismos para tener una vida mejor, más plena. Y si hay una cosa en la cual yo difiero un poco con los conceptos de la sociedad, en general, donde dicen que todo es una lucha. Yo, ese aspecto no, no va conmigo, que tenemos que una, todo es una lucha, digamos, ¿no? Tenemos que eliminar ciertas cosas, ciertas bacterias, cierto esto, cuando en realidad, yo creo que cada cosa ocupa su lugar, y más que una lucha, es cuestión de poder armonizar todas las frecuencias, toda esa energía que, que convive en este universo de alguna forma. Esa es mi, mi visión, ¿no? Gracias, lo de la lucha, y bueno, como decimos todos, cada uno tiene su punto de vista, ¿cierto? Así es, sí. Y lo dije al comienzo, y lo reitero ahora, para despedirnos, en este programa planteamos unas ideas, planteamos unas creencias, de ninguna forma queremos imponerla, ¿no? respetamos también la opinión de los demás, entonces, acá es una tertulia, es un cambio de opinión, y que se ha hecho súper interesante, al menos yo me voy con conocimientos, me voy con novedades, me voy con cosas, me voy con opiniones de otros compañeros, espero que ustedes del mismo modo, también estén utilizando este espacio, para poder, ahorita yo dejo la transmisión, y me voy a investigar, lo que le escuché de May, lo que escuché de Rafael, ¿no? Lo escuché de Federico, entonces, esa es una de las razones, de tener cada dos semanas, estas charlas, que sí las dejamos, porque, pues el maestro cruzó el charco, y estuvo bastante atareado, ¿no? Entonces, ahora deberíamos volvernos a reunir, Dios mediantes, para el día domingo 21, ya les estaré pasando, vamos a ver, porque voy a investigar referente al tema, me encantó el tema de Rafael, donde dice, averiguar sobre el mal, y el bien, si existe o no existe, se hace interesante, ¿no? porque, como todos nuestros temas, son interesantes, maestro, entonces lo dejo, para que se despida. Bueno, Rafael, o no sé, no recuerdo quién, decía, que dos fuerzas contrarias, se destruyen, pero resulta, que yo tengo en la mano mía, un imán, y veo que tiene, el polo norte, el polo sur, y ahí conviven, los dos extremos. Por eso, chupame la poronga, te digo, chupame la poronga, devolvete, cuenta de, brawletar, porque si no te, super 6, la concha de tu madre, super 6, super 6, peludo. Listo, como vieron, esa es la fuerza del mal, que a ver si interfiere, con la fuerza del bien, pero, predomina siempre la del bien, como ustedes se dan cuenta, la del mal, ya fue sacada de pantalla. El mundo de las polaridades separadas, siempre se manifiesta, entonces, ahí estamos, no pasó nada. No pasó nada, sobre, sí pasó, pasó que, tenemos una anécdota, ¿verdad? Sobre todo, en mi caso, la tristeza, de ver a un niño, ya con esas influencias, tan destructivas, es una lástima, que nuestra juventud, o nuestra niñez, esté caminando para atrás, ¿verdad? Eso sí me queda, veamos, entonces, interesante para el próximo café, maestro, como dice Rafael, el, ¿cómo es el origen del mal y del bien? Muy bien. Sí. No, pudieron, no está mal, claro, no está mal, está bien. Entonces, amigos, colegas, estamos encontrándonos, Dios mediante, el día, o no, Dios mediante, o los Dioses mediantes, son la naturaleza, no sabemos, el día, domingo 21. Bueno. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos, cariño. Buenas noches a todos. Nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches a todos. 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 Todos. Abrazos. Gracias, gracias por la compañía. Bendiciones. Eso es, gracias. Giovanni, afeítate. Ok, chao. Chao. ุ reos. olu reos. Chao. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!